ahora mis chicas preciosas cómo están mis amores bienvenidas como siempre a un nuevo canal en esta ocasión mi chica le comparto algunos outfits fácil sencillo y muy bien combinado ahora para llevar en esta primavera combinaciones super fácil modernos y actualizado para mujeres de diferentes edades sorprenda mi chica fácil de llevar en cualquier ocasión estamos en primavera verano y empezamos a ver ya los vestidos super bonitos modernos con unos estampados espectacular para lucir y llevar ahora en esta nueva temporada empezamos a ver los colores de tendencia y de moda mi chica para lucir bella siempre desde nuestro pantalones color blanco mi chica también una buena opción para llevar ahora en primavera verano y combinándolo de la manera correcta y bien mira el vídeo hasta el final para que vea más opciones que te van a ayudar a darle más oportunidades a ese fondo de armario que tiene ya olvidado si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscriba y que actives la campanita no te olvides por favor de regalarme un like y dejar algún comentario positivo ahí abajo que te va a ayudar a darle más roto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.